Y ya van a parar la cruz. Ya mire usted, ya lo vamos a parar, sí. Está bien. Sí, nos va a placer la señora que dice que va a ser su comadre. Sí, es mi comadre. Bueno, vamos a ser comadre, sí. Dice, nos invita a ver, ahí nos invita. Entonces le dije, ajá. Sí, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Sí, vamos, sí. A ver, no dice usted que vamos con el palito. Onde ya se ve que hace que sale agua, ahí ya le paran. Sí. Y cada año paran la cruz, ¿no? Sí, cada año. Cada año. Sí. 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 Es una creencia o no sé qué es bueno. Pues sí, creencia de cada uno, ¿no? Sí, sí. Es una creencia de cada año de por sí. Ah. Bueno, en estas blanditas también les da con las albañiles. Sí. Sí. Échale, Miguel. Ponle, ponle por el lado, ponle frente. ¿Cómo lo volteo? Ah, eso. Espérate con las palitas esas, porque si se va a parar la cruzita, ¿me entiendes? Ah, ya, ya. Échale con la tierra. No, pero que no, que le puedo mover esto, que se lo pegó lo macite. Sí, porque no va a caer mi flomo. Ay, Miguel, ¿cómo te deja tan tontito, eh? Pégale con la palita para... No, échale tierra. No, para allá, no. Con la pala, pégale. Se va a ir para allá, entonces. Así, déjelo usted, ya sí está bien parado. Ay, la escala vexadora mía. Mera cholla. Con la mera cara que cholla. Sí. Espérale, ponle. Echámosle. Ay. Si, la paramos. No viene la resta de la herita, ya quiero estar parando. Sí, a la hora, no. Ya no da tiempo. Sí, así ya. Ajá. Échale, Alex. Hago con tu mano, antes la voy a cortar por favor. Ahora con... Exactamente, ahí sí ya. Vale, quita los dedos que te los va a agarrar tu tío Miguel. Ahora sí, yo te lo creo. Ahora ya. ¿Y cómo se llama usted, pues? ¿Dónde? ¿Cómo se llama usted? Yo soy Alfonso Molina, ahí ya sé. Ajá. Sí, aquel señor que está allí, mi papá. Ah, ¿es su papá de usted? Sí. ¿Y cuántos años tiene? Sí. ¿Cuántos años tiene? 88, ya anda. 88, y todavía trabaja. Sí. No, sí, todavía sale, ya sé. Alex, te va a dar tu tío. En tu cara. Sí, ya tienes que dar. Ay. Miguel. Te va a dar lo que le diera. Muchas gracias. Ay, Miguel. Vuelve a trucha. Es decir, una vez, ese. Desde que diga. Ya se me subió el suelibre, ¿eh? Dile Miguel, dile tú, güero, Miguel. Ahí te va a Pedro Molina. Ahí te va a Pedro Molina. Ahí te empieza el baile. Sacaste, sacaste. Ahí te empieza el baile sin banda. Pedro Molina. No, Miguel. y 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 entonces usted a los cuantos años empezó a trabajar así en el campo y y y unos 12 años 12 años sí pero en esto sembraba primero mi papá con primero comenzamos a trabajar así oiga sea el jornal por día y y ya después comenzó mi papá a sembrar un poco y y y ya y y ya cada quien sembraba lo suyo y y y y y y y y yo ya está grande igual ya es de milagro que anda ahí ayudando todavía ya no se fueron siguiendo tres años y lo bueno que le gusta a usted seguir trabajando pues en el campo baja los de la camioneta aquí en los cerillos baja los cuetes miguel y lo pones en el palito y ahí está tu palito neto y ahí está tu palito el otro ah pero este lo vamos a poner los cuetes ay señor si lo esperamos que pare su palito y usted es su hija del dan y ahí se lo voy a poner hasta ahí y ya se lo voy a poner ahí y ya este va aquí de una vez pongo este aquí arriba no este que va acá arriba no este va acá pero esto todavía no le va a poner Llevan el martillo Llevan el martillo Una que sea pero llévenle Llevan el martillo La 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 ¿Vale? 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 Gracias.